En rueda de prensa de carácter de seguridad, el secretario general de gobierno, Enrique Morán Fás, manifestó que bajó en un 70% la cifra de homicidios dolosos, situación que dijo es resultado de los trabajos en materia de seguridad que se están realizando. En el caso particular que menciona ejecuciones, por ejemplo, se disminuyó el 76% los homicidios dolosos, sin embargo, suben otros de los incidentes. El secretario general de gobierno señaló además que lamentablemente otros delitos han aumentado, tal es el caso del robo de ganado, el cual en el mes de octubre aumentó un 46%, resaltando dos robos masivos de semovientes en municipios fuera de la capital hidrocálida. Fueron dos robos muy focales en el municipio de Pabellón, en Garabatos y en la comunidad de Miliano Zapata. En ambos estamos con investigaciones al respecto. Con información